No me vas a hacer, porque a tu lado no me vienes, no me vienes Déjame, ya no tienes sentido, es mejor que sigas tu camino Que yo el mío seguiré, cuando ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré Déjame, ya no tienes sentido, es mejor que sigas tu camino Que yo el mío seguiré, con eso ahora déjame Tuviste una oportunidad, sin alejar de escapar ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!